Y aquí venimos con el ritmito de Cule Bombón Para bailarlo, para gozarlo Cule Bombón, yo digo amigo Cule, Cule Bombón Mira a mi negra, como camina con ese movimiento Tiene un sur que me alucina Y cuando baila, hay en la pista Su plaza se me vea como un monobonista Me acerco un poco, me tambaleo Me pego en su vida, que por muy poco me mareo Cuando la agarro, me muevo loco Dichito le caño que esto sale ¡Súper un poco! Y Cule, Cule Bombón Y Cule, Cule Bombón Y aquí venimos con Cule, Cule Y Cule, Cule Bombón Cule, Cule Bombón, yo digo amigo Cule, Cule Bombón Cule, Cule Bombón, yo digo amigo Cule, Cule Y estando en la falla, tomando el sol Y una muchachita me dijo Bombón Yo no entendía lo que me decía Pero andando por la arena, todo el mundo la seguía Me levanté, me puse en pie Caminando con la gente, yo también me animé Y de repente, era fistón, todo el mundo se mea Y arrimo de mi bombón Yo te invito a mi morir, y está ahí